de lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor Espíritu Santo, tú muéstranos la verdad más, aún más acerca de Cristo acerca del Evangelio, acerca de la gracia acerca de la justicia de Dios, acerca de este plan y proyecto que tú tienes para esta humanidad en ese tiempo revelanos más acerca de la obra consumada de Cristo en la cruz de la obra terminada y concluida, el consumado es, Señor queremos conocerte más, Jesús, pero sobre todo queremos que sea renovado el entendimiento con el correcto Evangelio y la correcta palabra, Señor, para que seas tú fluyendo a través de nosotros, seas tú gobernando nuestras vidas, seas tú operando a través de nosotros, Señor, como vasos, nos disponemos Señor, a que tú uses nuestras vidas, Señor, para bendecir a esta, a esta ciudad a este estado, a este país y a las naciones, Señor disponemos nuestra vida, para que tú nos uses Espíritu Santo para proclamar las buenas noticias, las buenas nuevas de que Cristo es el Señor de que nuestro todo es Cristo y en Él estamos completos, para que Cristo sea impartido a esta humanidad cada día más en el nombre de Jesús y personas sean libres de las tinieblas te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder expresar tu palabra, expresarte a ti, Jesús que eres el verbo encarnado en este tiempo y en todo tiempo te damos gracias por la sabiduría y la revelación que nos das de tu palabra, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús te damos gracias, Señor en el nombre de Jesús nuestro pensamiento natural cautivo a la obediencia a ti a la obediencia tuya en la cruz a la obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo en el nombre de Jesús se quitan vendas de legalismo, de religiosidad en el nombre de Jesús en esta noche para que se abra el entendimiento cada persona en el nombre de Jesús y puedan ser transformados, transformada esa mente, transformada esa alma en el nombre de Jesús todo el honor y toda la gloria sean para ti, Señor, en esta noche Amén muy bien pues estamos transmitiendo ya desde Jalisco, México para cada pueblo, ciudad o nación que nos van a ver a través de estos medios le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos vea de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica de los Estados Unidos, Norteamérica cada persona que nos vea también de cualquier otro continente España el continente europeo, asiático cualquier otro continente de habla hispana también sean bienvenidos en esta noche que vamos a aprender un poquito más acerca de Jesucristo que ese es el motivo esencial y principal por lo cual estamos aquí en la tierra creemos en el nombre de Jesús que van a ser edificados conforme a la verdad presente que es Cristo en nosotros cada persona que nos vea también de la República Mexicana cada ciudad cada población y cada estado donde nos están viendo también sean bienvenidos a este servicio de adoración exaltación le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que siempre nos acompaña cada persona que siempre está atenta ahí a escuchar la palabra y sobre todo a compartir estas enseñanzas que van a ayudar a liberar a alguien damos la bienvenida a José a Rosalba que nos están viendo y cualquier otra persona a lo mejor que no alcanzo a verlos a visualizarlos a través de estos medios también le damos la más cordial bienvenida le decimos que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco México muy bien pues vamos a continuar con la palabra del Señor y si tiene oportunidad comparta estamos transmitiendo a través de Facebook Puerto Guadalajara Palabra y Gracia Jalisco Iglesias Cristianas de Guadalajara Cristianos de Jalisco Revolución de la Gracia no sé cuál otro otro grupo también tenemos ahí Abba Sublime y cualquier otro grupo de la gracia donde estamos compartiendo también si tuviese la oportunidad de compartir amigo que nos vea a través de estos medios hágalo porque vamos a ayudar a alguien vamos a sacar de las tinieblas a alguien y trasladarlos a la luz de Cristo en ese tiempo también le recomendamos nuestra página de YouTube cuando tenga oportunidad visítela es Facebook Guadalajara en YouTube denle like denle click a la campanita para que le lleguen también los videos que estamos subiendo continuamente a la página de YouTube de manera diferida aparecen todas las enseñanzas en listas de reproducción de manera ordenada por cada una de las series que estamos dando los viernes y los domingos muy bien pues vamos a la palabra directamente a la palabra de Dios vamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15 y continuamos con cuál es el propósito de Dios para todo ministro y analizando como un subtema la carta de Santiago en su contexto ok segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice la palabra así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obreo que no tiene que avergonzarse que usa que traza o que divide bien la palabra de verdad muy bien pues a través de esta serie hemos estado viendo algo esencial que debe conocer todo ministro todo hermano en Cristo no nada más digo todos somos ministros en el sentido que la palabra ministro significa servir servicio servicio significa la palabra ministro por lo tanto todos los que estamos en Cristo tenemos la oportunidad de servir a Cristo en una área o en otra área de nuestras vidas pero debemos comprender esencialmente algunos principios cuando nosotros podemos compartir la palabra porque tenemos el ministerio de la reconciliación segunda carta a los corintios capítulo 5 dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación a todo creyente no nada más no nada más a los pastores no nada más a los evangelistas no nada más a los apóstoles sino en general a todos los a todos los hermanos en Cristo cada persona que ha recibido a Cristo tiene ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo es decir a través de la predicación de Jesucristo sin embargo muchos a lo mejor nos mantenemos pasivos no hablamos de Cristo pero la idea esencial es que cuando usted hable de Cristo hable la verdad no hable lo que le enseñaron en una religión no hable de que tiene que recibir a Cristo para que sea salvo y luego venir a hacer obras la idea esencial de analizar la carta de Santiago es que entienda que el capítulo 2 de la carta de Santiago así como la carta en su conjunto fue específicamente dirigida para un pueblo específico para un tiempo específico y sobre todo para personas que estaban acostumbrados a guardar la ley de Moisés porque siempre fue el contexto de Santiago siempre fue la idea y la doctrina de Santiago judíos de las 12 tribus tanto de Jerusalén como dispersadas en aquella época en todas las regiones romanas griegas etcétera todos ellos que se ven dispersados en ciertas épocas y habían recibido a Cristo Jesús y ahora eran creyentes en Jesús eran nacidos de nuevo literalmente deberían o debían guardar la ley Moisés como no como algo optativo sino como una obligación entonces cuando vemos el capítulo 2 de la carta de Santiago ahora la iglesia cristiana gentil es decir que no son judíos que estamos en otros países dispersos que estamos acá en México que estamos en Latinoamérica los de Europa los de Asia los de África todos los hermanos en Cristo que no son judíos a todos ellos literalmente quedaron excluidos de la carta para que se le aplicara la carta de Santiago en el sentido de que la fe que es muerta en otras palabras es aquella fe que no existe si no está demostrada con obras según Santiago porque los que vivieron en esa época judíos convertidos a Cristo es decir judíos mesiánicos ellos estaban acostumbrados a guardar la ley y mostrar a través de guardar la ley hacer obras literalmente que estaban guardando estaban cumpliendo con Dios pues entonces en ese mismo sentido venían venían a Cristo pues Santiago dice ustedes están obligados a demostrar que realmente aman a Dios y que están en Cristo Jesús guardando la ley haciendo obras entonces para ello ya hemos visto bastante de que quien fue el que escribió la carta bueno Santiago Santiago llamado Santiago el justo el hermano del Señor Jesucristo persona que o personaje que fue obispo en la iglesia de Jerusalén que dirigió tanto el concilio de Hechos 15 como el de Hechos 21 y así sucesivamente vimos por todos los motivos por los cuales teníamos que analizar la carta de Santiago porque había inconsistencias había diferencias entre Santiago y Pablo entonces por ello tenemos que analizar la carta de Santiago en su contexto que significa que irnos también al contexto histórico no nada más es agarrar la carta de Santiago y aplicarla digo yo así lo hacía yo era totalmente un ignorante porque yo a la fe le quería agregar obras entonces en la actualidad a la fe le están agregando obras porque ignoran y bueno y todos la mayoría sinceramente yo le voy a ser sincero rara vez agarran las cartas de Pablo es decir agarran por ahí creo que la primera de Tesalonicenses la segunda de Tesalonicenses viene algo así como fe con obras pero no las agarran esas regularmente para decir que la fe debe llevar obras correspondientes agarran la carta de Santiago la mayoría que les he preguntado agarran el capítulo 2 y cuando realmente sería bueno preguntarles que si conocen realmente el contexto histórico a quien iba dirigida la carta bueno entonces en eso vamos a entrar en ese estudio de que la carta iba dirigida principalmente a las doce tribus dispersadas vamos al libro de Santiago ya vamos a entrar un poquito más en materia acerca del análisis de la carta Santiago capítulo 2 por favor Santiago capítulo 2 perdón capítulo 1 versículo 1 por favor Santiago capítulo 1 versículo 1 listos personas que nos ven a través de este medio de internet que se están conectando también le damos la más cordial bienvenida al hermano yercamacho que nos está viendo acá de Colombia y cualquier otro hermano en Cristo también que esté conectado le damos la más cordial bienvenida les bendecimos en Cristo Jesús acá tienen una familia en Cristo Jesús muy bien entonces Santiago capítulo 1 versículo 1 dice Santiago sirvo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión es decir dispersados entonces literalmente la carta iba dirigida a esas doce tribus no literalmente y pudimos analizar en una parte de la carta de Santiago capítulo 1 capítulo 2 que hablaba acerca de la ley de Moisés dijo frases y fragmentos de la ley de Moisés citó el antiguo testamento para decir que era algo que tenían que cumplir los hermanos entendiendo eso también que Pablo si es cierto que citó la ley en Romanos 13 por ejemplo citó la ley del apóstol Pablo pero no la citó en el sentido que tenían que cumplirla aunque la carta a los romanos era dirigida tanto a judíos como a gentiles no nada más era a gentiles la carta a los romanos por eso en la carta a los romanos Pablo cita la ley ahorita no vamos a analizar la carta a los romanos pero es importante entender que nunca la citó Pablo para que la cumplieran y Santiago si cita la ley de Moisés para que la cumplan me entiende inclusive fíjese antes de ir vamos a ver un poquito más acerca de Santiago por favor Santiago 2 capítulo 2 mire versículo versículo 8 Santiago 2 8 dice si en verdad cumplen la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo dice dice Santiago que bien hacen es decir están haciendo buenas obras Santiago habló de que tenían que cumplir la ley de Moisés si en verdad la cumplen entonces tienen que comenzar a amar a los hermanos como ustedes mismos se aman caso contrario que Jesucristo no dijo que teníamos que amarnos como a nosotros mismos amar a nuestros semejantes Jesucristo dijo les doy un nuevo mandamiento ustedes amen a los demás como yo los he amado a ustedes es complicado amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos porque si realmente amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos y nosotros mismos no tenemos cuidado ni de nosotros mismos usted cree que podemos extender ese amor a los demás difícilmente si nosotros mismos no nos cuidamos a nosotros mismos como vamos a cuidar y amar a los demás por eso Jesucristo dice yo les doy un nuevo mandamiento y ese mandamiento de Cristo Jesús es amense como yo los he amado y si podemos encontrar ese texto bíblico sería maravilloso voy a ver si lo tengo por aquí viene en el libro de en el libro de amense como yo lo sé amado si podemos buscarlo ahí por favor ahorita por ahí lo podemos encontrar bueno me lo buscan por favor para continuar Juan que Juan capítulo 13 por favor vayamos para allá mire es diferente el mandamiento es diferente el mandamiento de la ley Santiago que dijo si en verdad cumple la ley real y en la ley real es decir en la ley de Moisés venía que amaraza a tu prójimo como a ti mismo pero Jesucristo dijo algo diferente en el 34 por favor libro de Juan capítulo 13 versículo 34 un mandamiento nuevo les doy fíjense es diferente no era no era un mandamiento que venía en la ley ok Cristo citó y dio un nuevo mandamiento no era un mandamiento que venía en la ley dice un mandamiento nuevo vos doy que os amen unos a otros pero ya no dice como se aman a ustedes mismos sino como yo los he amado también se amen unos a otros cuál es la diferencia entre amar a los demás como nos amamos nosotros o amar a los demás como entendiendo cuánto nos amó Cristo porque al entender el amor de Cristo en la cruz podemos extender ese amor a los demás si me explico o sea difícilmente que amemos a los demás como nos amamos nosotros pero si entendemos el amor de Cristo en la cruz si vamos a poder amar a los demás por eso dice es un nuevo mandamiento dice Jesucristo muy bien pero no me voy a detener ahí porque quiero ir a hechos vamos un poquito a ver déjeme ver la carta iba dirigida a judíos llamados o los llamados de la circuncisión que estaban acostumbrados a vivir bajo la ley antes que conocieran a Jesús de Nazaret y que era lo que Jesucristo les enseñó cuál era la idea de un judío que creía en el Mesías pues demostrar su creencia en Dios demostrar su creencia en Dios con obras hacia los hombres porque eso es el contexto de la carta de Santiago demuestran delante a los demás realmente que ustedes aman a Dios cosa que los gentiles no estamos ni siquiera obligados a demostrarle a los demás que amamos a Dios aunque si debemos de ser de testimonio estamos entendiendo pero no tenemos esa obligación basados en la ley de hacer obras para que los demás vean cuánto amo Dios y esa fue la idea principal de la carta de Santiago entonces miren que creían ellos que la salvación solo era que creía el pueblo judío que la salvación solamente era para ellos no era para los gentiles principalmente debemos de entender esto y Pedro tuvo un gran problema cuando visitó la carta de la casa de Cornelio perdón tuvo un gran problema en Hechos 11 usted va a encontrar en el versículo 1 obviamente que estaba incluido Santiago allí Hechos 11 1 dice oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor Hechos capítulo 11 versículo 2 y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban o peleaban con él los que eran de la circuncisión es decir los hermanos convertidos a Cristo pero se le llamaba de la circuncisión porque ellos creían que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse ok por eso se le llamaba hermanos de la circuncisión porque no eran judíos ortodoxos no eran fariseos no eran saduceos literalmente eran judíos convertidos a Cristo pero de la circuncisión se le llamó porque creían que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse ok mire Hechos capítulo 11 versículo 3 diciendo diciéndole a Pedro porque has entrado en casa de hombres sin circuncisión si has comido con ellos usted puede ver que a pesar de estas personas de creer en Cristo y haber estado en el día de Pentecostés y ser de los tres mil convertidos no entendían el evangelio que había sido prometido para la humanidad ellos creían que el evangelio solamente eran para ellos los judíos y sabían ahorita que una gran parte de este una gran parte de gentiles en este caso latinos yo me refiero a latinos porque son los que conozco un poco más muchos de ellos se salieron del cristianismo evangélico y se fueron a raíces hebreas o que le llaman a encontrar sus raíces hebreas nosotros no tenemos raíces hebreas nosotros tenemos raíces eternas en Cristo Jesús ellos se fueron a raíces hebreas y dicen que son de las tribus que se dispersaron no sé si 900 años antes de Cristo y que pertenecen a la tribu de Efraín y Manasés o de las 10 tribus que se fueron y se dispersaron y que pertenecían a Israel es decir a las 10 tribus del norte cuando se dividió en 10 y 2 tribus en las tribus del sur que es Judá y Benjamín y creen que se vinieron a México creen que se vinieron a Latinoamérica creen que tienen literalmente ellos creen que tienen sangre judía y que tienen que ser judíos o sea tienen que ser ellos injertados al buen olivo injertados a la raíz para poder venir a ser porque dice Romanos 11 que los gentiles son injertados al buen olivo y a la raíz pero la raíz literalmente es Cristo de ese buen olivo y el buen olivo en el contexto literalmente está hablando de Cristo también ok porque porque ese buen olivo es el que da la vida esa raíz que sustenta ese buen olivo que es Cristo también da la vida entonces nadie puede venir a ser injertado siendo gentil ellos dicen bueno es que todos los mexicanos somos de esas dos tribus o de las diez tribus muchos creen que son de Efraín y Manasés y otros dicen no es que si son de las diez tribus que se vinieron a México y en cierta manera se convirtieron en los aztecas pónganse a pensar y después de los aztecas pues dejaron de obedecer los mandamientos de Dios empezaron a hacer sacrificio pónganse a pensar unos israelitas que venían de esas diez tribus y que se convirtieron en paganos literalmente ellos creen eso pero no hay ningún vínculo ningún vínculo hay con los aztecas los zapotecas o como ustedes quieran llamar o los mayas no hay ningún vínculo con las diez tribus perdidas de la casa de Israel ningún vínculo ok entonces mira pero los judíos en la época de los discípulos del apóstol Pablo creían literalmente que mira si nosotros como mexicanos y gentiles pónganse a pensar fuéramos de las diez tribus perdidas de la casa de Israel entonces porque los gentiles en la época del apóstol Pablo porque los gentiles eran excluidos de ser salvos mira otra vez hechos capítulo 11 es importante que entendamos esto hechos capítulo 11 por favor versículo 1 oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos entonces Pedro comentó comenzó a contarle lo sucedido para un israelita mi hermano un judío vaya de la época del señor Jesús y de la época del apóstol Pablo todos los gentiles no pertenecían a las 10 tribus de la casa israel prueba de ello es que aquí están amonestando están exhortando al apóstol Pedro porque Pedro entraste a la casa de incircuncisos es decir ellos ellos mismos fíjense los mismos judíos estaban reconociendo que los gentiles de la época de esa época que eran en este caso romanos no pertenecían a las 10 tribus de la casa israel extraviadas o perdidas se dan cuenta no lo reconocían entonces es ilógico y fuera de orden que ahorita nosotros queramos decir que somos parte del israel que se perdió de las 10 tribus cuando los judíos de la época en la época del apóstol Pablo ni siquiera a los romanos los consideraban parte de las 10 tribus perdidas es ilógico no tiene ninguna lógica entonces para continuar que les enseñó Jesús a sus discípulos Jesús de Nazaret que les enseñó a sus discípulos obviamente todos los discípulos del señor Jesús eran judíos que los hombres tuvieran que ver sus obras para mostrar su creencia en Dios era algo común de un judío que los hombres tenían que ver las obras de ellos como judíos para demostrar su creencia en Dios mire vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 14 por favor era algo común que un judío creía Mateo capítulo 5 por eso Santiago siguió la misma línea es decir crees en Jesucristo bueno demuestra con las obras de la ley demuestra realmente que tú amas a Dios Mateo capítulo 5 versículo 14 vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder fíjese lo que dijo Cristo Jesús ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa y luego un poquito más adelante todas estas expresiones fueron fueron en el sermón del monte de las bienaventuranzas y en ese contexto todos eran judíos en ese contexto ok y luego les dice a sus discípulos así alumbre vuestra luz versículo 16 Mateo 5 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos se da cuenta que era muy normal para un judío hacer obras porque porque a través de sus buenas obras es decir guardando la ley la gente iba a ver y dice iban a glorificar a vuestro padre que está en los cielos cristo jesús en ese contexto estaba predicándole a judíos no había ningún gentil ok entonces era algo que jesús les enseñaba a sus discípulos hagan obras para que la gente vea que ustedes son luz y para que la gente vea que y glorifiquen a dios a través de las buenas obras que vean en ustedes ok y no estamos negando en otras palabras no estamos negando que hagamos buenas obras ok no estoy negando que hagamos buenas obras pero nunca debemos hacer buenas obras para poder alcanzar la justicia de dios para ser justificado delante de dios para alcanzar salvación eterna para no tener condenación en otras palabras yo no tengo que añadirle a mi fe obras no son las obras a las que se refirió jesús sino se refirió a un buen comportamiento ok inclusive se se refirió a guardar la ley porque mire más adelante si dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a dios dice el 17 no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas a que obra se refería entonces a que obra se refería a cristo jesús entonces a las obras de la fe como dicen muchos no se refería a las obras de la ley estamos de acuerdo o sea que obras tienes que hacer para que la gente glorifique a vuestro padre pues las obras de la ley era muy normal que enseñara esto el señor jesús porque porque estaba enseñando en un contexto cuando todavía la ley de moisés estaba vigente la ley de moisés dejó de estar vigente cuando cristo murió en la cruz del calvario y dijo aquí está cumplida la ley consumado es de ahí para acá ya no la ley no tiene ninguna aplicación en ninguna área de nuestras vidas la ley de moisés ok mire vamos a ver otro texto por favor mateo 23 por favor si lo podemos ver mateo 23 versículo 1 en adelante entonces habló Jesús a la gente a sus discípulos diciendo a quien le habló Jesús a las multitudes que lo seguían pero también quienes más iban sus discípulos estamos de acuerdo 12 discípulos ya ok entonces pero la pregunta es había gentiles obvio que no eran todos judíos que les dijo entonces a sus discípulos y a la gente o sea a las multitudes de judíos que se llaman Jesús dice versículo 2 en la cátedra de moisés en la cátedra de moisés quiero encontrar en otra en otra biblia por favor si podemos verificar en otra biblia para entender el significado un poco más explícito bueno vamos a ir al griego ahorita para ver que significa la cátedra dice en la cátedra que significa cátedra palabra griega cátedra y significa literalmente en la silla en la silla de moisés también significa bueno asiento silla también significa catedral y viene la palabra catedral entonces en otras palabras viene de la palabra como una silla donde se siente un maestro algo así catedral la nueva versión internacional dice la nueva versión internacional para no repetir y estar repitiendo la nueva versión internacional nos dice yo lo voy a leer en esta ocasión dice los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a moisés esa dice una versión internacional ¿verdad michel? y bueno hay varias traducciones usted puede entender pero en otras palabras cátedra significa que se sientan en la silla de moisés o basados en maestros de la ley de moisés ya en la cátedra de moisés dicen unas traducciones otra otra traducción dice la reina valera actualizada dice los escribes y los fariseos están sentados en la cátedra bueno utiliza la misma palabra cátedra en la cátedra de moisés o en la silla de moisés y el parecer no encuentro traducción busquen otra traducción por favor michelay y ya ahorita lo verificamos ok muy bien entonces reina valera 60 dice nuevamente en la cátedra o en la silla moisés se sientan los escribes y los fariseos así que todo lo que os digan dijo cristo que guarden guardarlo y hacerlo más no conforme a sus obras porque dicen y no hacen fíjese entonces cuantos saben que jesucristo estaba aquí validando que guardan la ley de moisés la pregunta es si jesús de nazaret que le habló a judíos exclusivamente porque este texto es para judíos no es para gentiles porque nadie se puede basar en mateo 23 para decir bueno ahora los gentiles que convertidos a cristo o la iglesia de jesucristo en la actualidad compuesto por gentiles no podemos decirle que ahora porque jesucristo dijo que todo lo que los fariseos enseñaban tenían que guardarlo es decir todo lo que les enseñaba en la ley de moisés tenían que guardarlo pues ahora nos aplica a nosotros porque jesús dijo que tenemos que guardarlo esa es una pregunta muy buena no usted que cree usted cree que tiene que guardar la ley porque jesucristo dijo que guardarlo si o no lo dijo cristo mire todo lo que les digan y le dijo a sus 12 discípulos todo lo que les digan es decir los escribas y los fariseos todo lo que les digan que guarden es decir guardar la ley de moisés guárdenlo y háganlo si no entendemos los contextos históricos y la época en lo que dijo jesús cuando lo dijo porque lo dijo y a que grupo de personas iba dirigido literalmente estaríamos en oscuridad de ignorancia escritural mi hermano porque si jesús dijo que guarda la ley de moisés ahora la pregunta nos aplica nosotros mexicanos latinos gentiles usted cree usted cree que le aplica la verdad que guarde la ley pero si jesús lo dijo no entonces no va a hacer caso a lo que jesús dijo ahí entra la ignorancia la manipulación de mucha gente que obliga a los cristianos gentiles a guardar la ley es decir todos los latinos y de otros cualquier otro país anglo cualquier otro país ahí entra la manipulación de no entender el tiempo en que se dijeron las cosas captamos el asunto o sea porque dijo jesús que guarda la ley bueno porque todavía la ley de moisés estaba vigente estamos de acuerdo y mateo 5 18 dice que la ley ni una tilde ni una jota iba a ser quitada la ley hasta que todo se ha cumplido o sea tenía un cumplimiento la ley de moisés y jesús dijo hasta que todo se ha cumplido y en la cruz del calvario creo que en juan 19 20 algo así dice cumplido está consumado es que cree que estaba cumplido ahí en la cruz la ley literal todos los requerimientos que la ley exigía para que alguien cumpliera la justicia de dios literalmente cristo los estaba cumpliendo en la cruz cuando dijo consumado eso yo soy a quien se le aplicó la justicia de dios para ti esa justicia tú la puedas recibir gratis por la fe en otras palabras alguien pagó por usted ok dice en la cátedra de moisés se sientan los escribas mateo 23 versículo 3 así que todo lo que digan que guarden guardarlo y hacerlo más no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen decir si les van a hablar que guarden la ley guarden la ley y hagan conforme la ley dice pero el problema de los fariseos es que no guardaban unos puntos de la ley y otros no los guardaban y ahí es donde entraba la hipocresía de la cual habló jesucristo y dice versículo 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverla antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres mire era algo muy común para un judío vea el versículo 5 nuevamente antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres ese era el mismo contexto de santiago hagan obras para que los hombres los vean era común que un judío entendiera eso esa instrucción era muy común ¿por qué? porque jesucristo se los dijo el problema que no aplica para nosotros gentiles ¿ok? estamos entendiendo por eso dice hagan todas sus obras para ser vistos por los hombres porque eso hacían los fariseos pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flejos de sus mantos y llaman los primeros asientos en la cena las primeras sillas en la sinagoga los saludos en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí se les hace se les hace algo muy parecido al cristianismo actual que viene un predicador de allá de fuera y la gente anda detrás de ellos queriendo tomarse una selfie pedirle un autógrafo se les hace muy común eso pues ya existía en la época de Jesús los que vinieron a ver a esta hermana que vino allá de República Dominicana no fue usted casualidad a la sorda escondidas es que quiero verla porque predica muy bonito la hermana si pero no enseña nada de gracia no enseña el evangelio es que motiva muy bien si para su alma para su alma pero no renueva su mente y así sucesivamente tenemos que ser selectivos en escuchar la buena semilla mi hermano y hay muchos pastores de gracia muchos todo el que enseña el evangelio y la gracia escúchelo ok entonces cual era la idea de estos hombres hacer obras para ser vistos por los demás y según ellos entendían que al hacer obras para ser vistos por los demás bueno en una dijo Jesús para que la gente vea que ustedes son luz en este caso estos hombres hacían obras pero para ser vistos por los hombres casi Santiago es lo mismo que le dice a los demás ok vamos ahora por favor Cristo vino a los de las circuncisiones y judíos romanos 15 8 vamos a ver que nos reveló el apóstol Pablo por favor que nos revela Pablo a quien vino Cristo si vino a los gentiles o vino a los judíos en que sentido a los judíos Jesús vino a morir por todo el mundo ya si lo entiendes aparte verdad por todas las naciones por todos los pobladores del planeta Jesús vino a morir por toda la humanidad ya pero el ministerio de Jesús el ministerio de enseñanza para darse a conocer y dar a conocer el reino dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 5 vamos a leer el versículo perdón Romanos 15 no no Romanos 5 Romanos 15 versículo 8 pero el ministerio de enseñanza por olvidar Jesucristo venía primeramente a las doce tribus de la casa israel dice el apóstol Pablo Romanos 15 8 pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de que de la circuncisión vino a servir en otras palabras a lo de la circuncisión ya para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a quien a los padres es decir los judíos tenían promesas los judíos tenían pacto ok como dijo en Romanos capítulo 9 de quienes son las promesas el pacto no se si habla también ahí de este se me va la adopción las promesas y los pactos dice que Dios le dio adopción promesas y pactos a los judíos entonces judío dice el apóstol Pablo fue siervo o servidor de los de la circuncisión quienes eran los de la circuncisión solamente judíos ok rara vez por allá en la ley de Moisés antes de Cristo rara vez llegaba un extranjero y lo circuncidaban porque habrán circuncidado a sus a sus siervos si sabía pasar a ser extranjero lo circuncidó ok pero era un ejemplo de que venía una circuncisión espiritual y que toda la humanidad iba a ser salvo por eso habrán se le dijo circuncida circuncidate tú circuncida a tus hijos circuncida a tu siervo y a todo extranjero que está contigo habrán porque era un ejemplo habrán de que Cristo Jesús o la circuncisión espiritual que viene a través del nuevo nacimiento espiritual esa es la circuncisión espiritual ok en el espíritu el nuevo nacimiento espiritual venía para toda la humanidad era un ejemplo solamente entonces Cristo Jesús vino a ser siervo de que de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres ok a ellos les enseñó mira yo soy el Cristo yo soy el Cordero de Dios yo soy el el que los va a rescatar de las tinieblas yo soy el que quita el pecado del mundo yo soy ok en muchas ocasiones dijo yo soy entonces a ellos les mostró que él era el Dios del Antiguo Testamento el que venía a manifestarse en carne para morir por ellos para que una vez que lo recibieran los judíos de ahí se impartiera y saliera el Evangelio para todas las naciones gentiles estamos entendiendo originalmente Cristo vino a morir por toda la humanidad pero su ministerio de servicio vino a los de las circunciciones de los judíos para mostrarles que él era el Mesías primero tenían que aceptarlo ellos para de ahí partir el Evangelio a todas las naciones estamos entendiendo es decir primero cuando saben que primero lo aceptó Pedro y quien lo aceptó después de Pedro un gentil quien fue Cornelio en Hechos capítulo 10 entonces de quien surgió el Evangelio para que llegara Cornelio de un judío llamado Pedro ok por eso dice que él fue siervo para los de las circunstancias todo o la mayoría que habló Cristo Jesús era para los de las circunstancias judíos entendamos eso por eso en Mateo 24 él dice si los se sientan en la silla de Moisés tanto fariseos como saduceos escribas y fariseos entonces si ellos les enseñan a guardar la ley por favor guárdenla y hagan conforme a la ley dice si pero le dijo a los judíos entendemos no es para nosotros que guardemos la ley en ese tiempo es que mucha gente no entiende esos tiempos muchas no entienden que todavía Jesús vivió nació y vivió bajo la ley nació en un pueblo judío instruyó a un pueblo judío enseñaba acerca de la ley y el cumplimiento de la ley en él o sea todo lo que decían los profetas le dijo a los judíos escrito está de mí esto inclusive en Lucas capítulo 4 versículo 17 entró a una sinagoga y abrió abrió perdón el libro del profeta Isaías y abrió la parte donde decía que esa parte donde decía acerca del ungido del señor y aquí había venido a ser ungido para dar buenas nuevas a los pobres estaba escrito en Isaías y ahora Cristo se lo dijo a los judíos en una sinagoga el problema que los que no entiendan las épocas y los tiempos y no entienden cuando termina un pacto y cuando empieza otro pacto ellos mezclan los pactos porque dicen si Jesús lo dijo yo lo creo en otras palabras muchos dicen que la Biblia se te ponga en el camino no algo así dicen unos pero no se trata que la Biblia se te ponga en el camino se trata que la analice los tiempos por eso dice la segunda carta a Timoteo capítulo versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse que divida traza correctamente la palabra de verdad y te dice mira este es antiguo pacto ese es nuevo pacto si alguien no entiende cuando culminó la ley de Moisés que fue en la cruz del Calvario y no entiende cuando inició el nuevo pacto después de la cruz del Calvario y en Pentecostés se confirmó cuando nacieron de nuevo literalmente están en tinieblas mi hermano Jesús dijo que tenían que guardar la ley si no lo dijo el problema es que no es para usted no es para usted mi internet que es latino era para los judíos y en ese mismo contexto se escribió Santiago estaban ellos acostumbrados a que a guardar la ley Cristo dijo que guardara la ley y Santiago siguió con la misma matemática pero ahora la diferencia era que eran salvos porque habían creído en el Cordero de Dios que vino a quitarles el pecado y concluyo ya con esto se nos fue el tiempo muy rápido entonces entendemos lo que dijo Pablo Cristo fue siervo de la circuncisión vino a servir a lo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios a ellos les mostró la verdad de Dios para que de allí partiera la verdad de Dios al resto de las naciones entendemos esa parte muy bien si entendemos esa parte entonces vamos a terminar entonces Santiago les habla de las doce tribus dispersadas cual era el tema central de la carta de Santiago bueno era primeramente el tema central de la carta de Santiago era que una vez salvos tenían que las doce tribus dispersadas guardar y no nada más las doce tribus sino los que estaban también en Jerusalén en Judea en Samaria y cualquier parte de la tierra deberían seguir guardando la ley para hacer literalmente mostrar su salvación tenían que guardar la ley para mostrar su salvación haciendo obras y demostrarle a los demás hermanos judíos convertidos que realmente estaban en Cristo usted no tiene que para empezar no hay ni un judío aquí en esta congregación verdad yo no conozco ni un judío bueno si conozco un judío aquí en Jalisco que es pastor si conozco un judío que todavía trae una vez me ofreció perfumes que traía de allá de esos perfumes que hacen especiales con lo cual ungieron al Señor Jesús me ofreció un perfume y me ofreció aceite de olivo que trajeron de Israel y bueno algunos pastores lo compran porque creen que es la unción todavía del aceite y creen que tienen que ungir a los enfermos para que sean sanos mucho pastor cree eso cualquier enfermo va a ser sano por la unción del Espíritu Santo que está en Él usted nada más dígale la forma en que va a recibir la sanidad que ya fue consumada en otras palabras que Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y Él recibe la sanidad ahora por la fe y la unción es el poder del Espíritu Santo que va a venir a restaurar órganos y sanarle a toda la enfermedad es todo no necesitamos ningún aceitito de Israel no necesitamos arena del Jordán no necesitamos agua del río del río Jordán de Israel no necesitamos nada de eso es más no necesita usted ir a Israel para que toque el sudario para ser sanado no para empezar no es así el sudario de Cristo ese entonces deberían de seguir la ley en su totalidad dice ese era el contexto y el tema central de la carta de Santiago dice para ello no deberían de ser hipócritas para ser distinguidos de los demás fariseos en otras palabras un fariseo hacía obras para quedar bien con Dios si entonces dice ustedes también hagan obras para quedar bien con Dios porque los fariseos lo hacen porque ustedes no lo van a hacer y sobre todo en el capítulo 2 habla de ayudar a la viuda al huérfano a los hermanos desamparados de no hacer excepción de personas es algo que ellos que venían la ley de Moisés como en otras palabras son las obras de amor a las que se recibió se refirió el apóstol Santiago ok y Santiago quería ver en ellos sus obras para que demostraran que habían creído en Jesús como Señor porque era un costumbre una costumbre normal de los que vivían bajo la ley mostrarle a los hombres que al hacer obras tú estabas cumpliendo con Dios y te estabas cerca de Dios y eras agradable a Dios ok muchos dicen que Santiago no estaba agregando obras a la obra salvadora del Señor pero podemos ver que si estaba agregando obras a la obra salvadora del Señor si estaba agregando Santiago lo que Santiago demuestra o dice que son obras para ser salvos Pablo le llama frutos de haber sido salvos es muy diferente es un un algo que está cuantos de distancia de distancia del polo norte del polo sur en otras palabras hacer obras para demostrar que eres salvo ante los hombres y o lo que dijo Pablo da frutos en otras palabras frutos de lo que has creído pero no para demostrar que eres salvo si no haces frutos porque ya eres salvo entendemos y nadie tiene que ver los frutos ni un pastor en otras palabras Dios no dijo pastores del rebaño encárguense por favor de ver que los hermanos hagan obras para demostrar que son salvos nunca lo dice la biblia y pastores se han tomado esa atribución yéndose más allá de lo que Cristo nos dejó que hiciéramos y que habláramos o administráramos la iglesia de Cristo nosotros solamente administramos las cosas de Dios no somos unas personas que tenemos que saber y dictaminar o dictar este es salvo este no es salvo no tenemos por qué hacerlo no es nuestra función para empezar entendemos no es nuestra función y bueno el siguiente viernes vamos a continuar con la carta de Santiago pero estamos ya comenzando con un nuevo tema todavía no estamos ya tratando de desarrollar un tema nuevo que es muy importante para todo creyente porque a través de ello usted va a poder reinar en vida hay algo que nos hemos enfocado mucho perdón es la gracia o el evangelio de la gracia que usted pueda recibir algo que no merecía es decir el beneficio de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario eso se llama gracia recibir algo que no merecemos recibir su amor recibir su bendición recibir es ser justificados recibir vida eterna sin haber hecho ninguna obra solamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz hemos hablado mucho de ello pero tenemos que entrar a un tema que es parte de la armadura de Dios porque la armadura de Dios ya no es hacer una guerra espiritual contra demonios ahorita gente ha enseñado dentro de la iglesia cristiana que tienes que conocer a los demonios cuántos niveles de demonios hay para ver si es un principado si es un gobernador si es una huesta espiritual para ver de qué manera vas a tratar con cada uno y así poder echarlo fuera de tu vida pero eso no tiene nada que ver con la guerra espiritual la guerra espiritual es renovar el entendimiento con un conocimiento que debemos de tener y la coraza de justicia es algo tan importante para todo el hijo de Dios porque la coraza de justicia si usted lo ve en un soldado natural en la que le defiende para que usted no pueda ser dañado ningún órgano vital la coraza de justicia literalmente es una armadura que va desde aquí hasta la parte de abajo del abdomen y lo utilizaba un soldado por ejemplo en el caso de los soldados romanos era la parte que protegía sus órganos vitales era la parte que protegía su vida era la parte con la cual ellos vencían porque no eran derrotados por esa coraza de justicia y si entendemos ese tema ya próximamente lo vamos a comenzar se llama la coraza de justicia que usted entienda romanos 5 17 si por la travesión de uno este reino la muerte dice mucho más reinarán en vida por uno solo jesucristo pero van a reinar en vida los que reciben la abundancia de la gracia que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo pero también usted tiene que recibir el regalo de la justicia y ese es el que no entendemos muchos de los que estamos en cristo jesús no lo entiende las iglesias que no son de gracia el 99.9 no entienden la coraza de justicia no entienden la justicia de Dios y tenemos que hablar de ese tema también muy bien pues cerramos ese tema el día de hoy y nos despedimos de cada persona que estuvo conectada cada persona que estuvo con nosotros conectada bendecimos sus vidas le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias por haberse conectado en este tiempo con nosotros acá en Jalisco sabemos que en el ámbito espiritual estamos unidos en un solo lugar porque si así es a través de cristo nos conectamos mutuamente en el ámbito espiritual José Morales Rosalba Yair Camacho desde Colombia Hermana Guadalupe Santo Yuc Daner y cada persona que a lo mejor no tengo acceso a verlos porque no comentaron les enviamos en el nombre de Jesús un abrazo a cada uno de ustedes y les recordamos aquí tienen una familia en Cristo Jesús les amamos en Cristo Jesús aquí tienen a alguien en quien también pueden confiar y apoyarse en cada uno de nosotros y bueno concluimos esta enseñanza y le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes Padre te damos gracias en el nombre de Jesús en este tiempo por amarnos con amor eterno por mostrarnos más acerca del tiempo en el que estamos viviendo Señor del nuevo pacto y poder hacer una división correcta de los pactos Señor y no caer en la mezcla de pactos para entender correctamente las escrituras y así serán obreros aprobados por ti Señor en el nombre de Jesús entendemos un poquito más acerca del concepto la idea de lo que Santiago escribió en su carta Señor hemos avanzado aún más para entender que no tenemos que añadirle a la fe obras para ser justificados delante de ti sino que somos justificados gratuitamente por tu gracia por esa gracia gratuita en el nombre de Jesús creo que esa gracia la recibimos por fe recibimos todo lo que conlleva y todo lo que trae como añadidura a tu gracia Señor en todas las áreas de nuestra vida seguridad de salvación que es lo más importante recibimos en el nombre de Jesús también viene esa riqueza recibimos salud en nuestros cuerpos sanidad en el nombre de Jesús que es parte también de la maravillosa gracia en el nombre de Jesús recibimos una larga vida sobre la tierra en el nombre de Jesús y te damos gracias porque cumplimos el propósito eterno del Padre si vivimos larga vida es para que se cumpla el propósito eterno del Padre en cada uno de nosotros si somos bendecidos en el área financiera es para que cumplir el propósito eterno del Padre que es la impartición de Cristo esta humanidad en el nombre de Jesús todo el honor y la gloria sean para ti maravilloso Rey Amén muy bien bendecidos en Cristo cada persona que no haya recibido a Cristo reciba a Cristo en su corazón dígale unas sencillas palabras diga Señor en esta noche yo te recibo como mi Señor mi Salvador y mi Dios creo que ya no estoy solo tú estarás conmigo creo que moriste en la cruz por mí recibo esa maravillosa gracia ese favor que no merecía yo lo recibo la salvación eterna a través de ti maravilloso Cristo Jesús Amén sea sano sea libre en el nombre de Jesús toda enfermedad sale de sus cuerpos el poder del Espíritu Santo respalda esta palabra hay milagros señales y maravillas en esos cuerpos comienzan a manifestarse en este tiempo en el nombre de Jesús Amén bendecidos en Cristo nos vemos hasta el próximo viernes y el domingo a las 12 del mediodía en el nombre de Jesús Amén